esta es la sorpresa que os he preparado para la sexta entrega cuando hice la lista de municipios dije que habría una sorpresa y la sorpresa es que ahora ya tengo para esa lista de municipios que por defecto son las capitales de provincia tengo el mapa del tiempo previsto para cada una de las capitales de provincia por ejemplo pero puedo elegir cualquier municipio para añadirlo a la lista no solo veo la temperatura mínima y máxima la probabilidad de lluvia la velocidad del viento previsto y los rayos ultravioleta máximos de cada día del día de hoy y de los próximos seis días sino que también puedo ver el estado del cielo como que el día cuatro que es hoy estará poco nuboso y mañana nubes altas por ejemplo en Zaragoza pero no solamente eso sino que puedo darle a este botón de abajo a la izquierda y volver a ver los datos que tenía de cada municipio cuando pasaba el ratón por encima del mapa como vemos el segundo botón de la izquierda es una arroba eso indica que es la forma de actualizar los datos de los datos de temperatura y de previsión del tiempo en este mapa por ejemplo si le doy aquí como está en rojo ahora indica que no están los datos de últimos que se pueden consultar en la página web de la AEMET la agencia española de meteorología ahora desea refrescar la predicción del tiempo digo que sí y empieza a refrescar la predicción del tiempo le cuesta un poquito por ejemplo y marca que porcentaje está de tiempo está de predicciones está viendo ahora está consultando en la página de la AEMET las 52 capitales de provincia y nos va diciendo que el porcentaje ya está en el 25% por ejemplo en 40% ya y cuando acabe pues nos dará el resultado de la predicción de a partir del día de hoy hasta los próximos 6 días hoy es el día 4 de febrero del 2024 va por el 65% vemos que está consultando todos los municipios que están en la lista que creé con la versión anterior del mapa ya casi está acabando ya acabado o sea y ahora ya tenemos los municipios ahora vemos que el día primero es el día 4 que es el día de hoy y tenemos revisión de tiempo hasta el día 10 aquí no se ha refrescado bien el mapa lo que hacemos es bajar un poco para abajo y volverlo a subir y así ya se refresca el mapa no sé por qué en Microsoft 300 en Excel para Microsoft 365 pasa alguna vez este tema de refresco del mapa ya lo investigaré ahora ya tenemos las temperaturas previstas y los datos de tiempo previsto de cualquiera de estas capitales de provincia además podemos ver por ejemplo además de estos valores la presión la previsión atmosférica como del cielo estado del cielo en cualquiera de estas capitales si ahora quitamos o sea decimos que no queremos ver la la lista sino todos los municipios pues lo que haremos es que por ejemplo en todos los municipios que no sean capitales de provincia pues no hay información del estado del cielo por ejemplo en Ciudad Real sí que hay información en Puerto de Irán o no revisando tenemos que podemos elegir la lista de municipios esa lista de municipios es donde en este caso están las capitales de provincia podemos ver los valores de del tiempo previsto tenemos los datos del municipio el mapa o sea los datos de valores de tiempo previsto y los datos de presión atmosférica y estado de cero entonces estos dos valores estos dos botones de abajo a la izquierda y el siguiente son los dos botones que he añadido para controlar el mapa del tiempo previsto en un próximo artículo habrá alguna sorpresa más para que acabaré de completar la séptima entrega del mapa de municipios españoles muchas gracias por tu atención gracias